Muy buenas a todos, aquí Capitán Tocino y estamos en un nuevo juego para el canal chicos que se llama ABC LAN Es un juego de historia el cual va a estar muy pero muy bueno, así que no se despeguen de sus lugares y vamos a ver de que trata Porque al parecer hay unas criaturas que son algo traviesas, se me afiguran a las criaturas de Plaza Sésamo ¿Recuerdan a Plaza Sésamo para los que lo vieron? O a los Moped también se parecen, mirenlos Ahí están, súper bailarines ellos, qué buen ritmo traen, qué bonita coreografía Uy, pero qué pasó con tu cara compañero, miren, ok, esto sí me hace recordar a los chicos de Plaza Sésamo De hecho ese verde se parece a Elmo, este se parece al Comegalletas Entonces les da un parecido a estos pequeñines, ok, esta es la tía Smarty Oh, aquí va a estar nuestra tía también chicos y al parecer es una protagonista de la historia Vamos a ver qué más hay por aquí Aquí está un personaje, que este es el que les digo que parece el Comegalletas Aquí hay como unos cofres los cuales podemos canjear como unos cubos que vamos a encontrar dentro del mapa chicos Para poder desbloquear como unas letras que nos ayudan a desbloquear unas puertas de cretas A ver, vamos por acá arriba, ok, creo que me he buggeado, no puedo cerrar esto chicos, qué pasó aquí Listo chicos, a ver, vamos a subir por acá y acá están las puertas que les digo Miren, aquí está la tía Smarty Ok, dice que aprender es de mucha importancia Miren a la tía Smarty también, qué ritmo tiene chicos Dice que veamos la TV Que es lo mejor para aprender con los chicos de ABC Lang Toda la noche, o dice que no vayamos a la cama Que nos quedemos viendo la televisión toda la noche chicos Dice que si quiero desbloquear esa puerta Que necesitamos conseguir un Smarty Toy para desbloquearla Jejeje Ok chicos, miren acá está otro compañero Este está bastante gracioso Pero bueno, vamos a iniciar la historia chicos Es al parecer aquí, nos vamos a meter Dice, no, no, no No vayan a la cama nunca Ok ¿Por qué no vamos a la cama nunca? ¡Wow! ¿Pero por qué huelo así? Estamos brincando en la cama Pero esta cama nos levanta demasiado Creo que ese personaje se llama Pogo Ese personaje verdecito que estaba en el cuadro chicos Vamos a ver qué es lo que pasa Ok, estamos todos aquí en una habitación Bastante, bastante extraña Pero muy grande Eso sí, ok, nos podemos mover Hay bastantes camas chicos Esto es como una casa bastante, bastante terrorífica ¿No lo creen? Parece un castillo del terror Ok, al parecer algo va a salir de la puerta Es la tía Smarty Dice, a la cama tan pronto ¿Se han cansado de ver ABC Land? Ok, nos ha dicho perezosos Que todos nosotros somos unos perezosos Pero está bien Los dejaré dormir solamente un poco Dice la tía Smarty Ok Pero hay algo que ustedes deberían de saber Jamás Pero jamás Brinquen Arriba de la cama Y digan Pogo Pogo ABC Pogo Pogo 1, 2, 3 Oh, pues qué crees tía Smarty Capitán Tocino lo va a decir Buenas noches Dice Jejeje Ok chicos Nos ha dicho la tía Smarty Que jamás brinquemos en la cama Y adivinen qué vamos a hacer Obviamente Vamos a brincar Y vamos a decir Pogo Pogo 1, 2, 3 ¿Qué dice? Oh Finalmente podemos ir Ok Nosotros podemos ir a dormir Ok Ok Todos los chicos están yendo a dormir Yo estoy brincando aquí Se lo Ok Vamos a tratar de dormir Uy Ya lo dijeron No Ya dijeron Pogo Pogo Lo acaba de decir mi compañero Brincando arriba de la cama Las luces se han apagado Digo yo Y tenemos que buscar una cama God Ok Si Finalmente podemos dormir Dice nuestra compañera Porque se han apagado las luces Se escucha algo terrorífico Yo ya estoy acostadito Está alguien arriba de mí Pero bueno Ok Las luces han vuelto Dice el compañero Y los chicos siguen brincando ¿Eh? Yo estoy acostadito Mira la pintura Dice la compañera ¿Dónde está Pogo? Es cierto Pogo ha desaparecido De la pintura Chicos ¿Qué ha pasado con Pogo? Oh La puerta Uy ¿Por qué la puerta Se está sacudiendo? Digo yo Hay algo en la puerta Chicos Es un brazo verde Así es Hay una mano En la puerta Al parecer es la mano de Pogo Se ha salido Pogo Chicos Del cuadro Si Se ha salido Pogo Del cuadro Y al parecer es su mano Encuentra Pogo Dice Ok Tenemos que encontrar A Pogo Que se acaba de salir De Del cuadro Dice La habitación está limpia Pogo no está aquí ¿A dónde fue? Niños Los escucho Es mejor que vayan a la cama Ok 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 La tía Smarty nos escucha Vámonos a dormir mejor Buenas noches Tía Smarty Yo estaba dormidito Eh Yo no estaba haciendo travesuras Buscando a Pogo ¿Cómo crees tía Smarty? Duérmete compañero Busquen una cama Todos chicos Porque la tía Smarty viene No Se los dijimos Ok Es tipo De Uh Ok Nosotros necesitamos dormir La tía Smarty Nos ha escuchado Por Por fin podremos dormir Chicos Ok Otra vez La puerta se sacude No ¿Ahora quién será? Es Pogo de nuevo Que nos está asustando Chicos Es Pogo Mírenlo Mírenlo Ahí está Pogo Pogo Parece que trae su ki De Super Saiyajin Chicos Parecía Goku Con un aura Oh Es Pogo Ok chicos Creo que vamos a buscar Si Vamos a buscar de nuevo a Pogo Espero la tía Smarty No nos escuche de nuevo Porque estaríamos en problemas Voy a agarrar estos bloques Dice Otra vez que Eh Estás vacío Está La sala vacía Otra vez la tía Smarty Los escucho Es mejor que vayan a la cama Pues yo me meto a mi cama Otra vez Te la gané compañera Busca tu camita Esta es la mía Eh Esta es la mía Ok La tía Smarty De nuevo va a venir por nosotros Uy no F Por el compañero Que no se acostó Buenas noches Jejeje Ok Por fin Por fin podemos dormir chicos Perfecto La tía Smarty se ha ido Y de nuevo la puerta Otra vez Ese Pogo La acaban de llevar La acaban de llevar No te lo creo Tía Smarty Pregunta uno Ayuda a la tía Si Vamos a ayudar a la tía Están problemas Vamos a agarrar todos estos cubitos chicos Al parecer la tía Smarty En ABC Land En ABC Land con Pogo Pogo la ha secuestrado chicos Tía Smarty Sal de ahí Pogo es Diabólico Le digo yo Diabólico Ja 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 No me hagas reír Aprender es divertido Eh ¿Por qué no regresan a sus camas E intentan dormir Esta noche? Dice la tía Estoy muy divertido Aprendiendo en ABC Land Con Pogo Bueno Al parecer la Good Night Dice Al parecer la tía Smarty No la está pasando mal Con Pogo Dice que está aprendiendo mucho En ABC Land Con él Entonces Dice La televisión Se ha apagado Digo yo Entonces ¿Qué pasa tía Smarty? Te gusta estar con Pogo Nosotros necesitamos Rescatar A la tía Smarty Dice el compañero Pero ¿Cómo Encendemos la televisión De vuelta? Eh Creo que El control remoto Está arriba de la cama Grande Dice el compañero Encuentra Ok Ok En el cuarto El cuarto está Atascado El cuarto No lo podemos abrir chicos Hay que forzar Hay que forzar la puerta Para abrirla Dice la compañera Ok El control remoto De la televisión Está dentro Y el cuarto Se ha cerrado Ok Se ha abierto Se ha abierto Pero es un túnel Con unos dientes Wow Está súper terrorífico Estos dientes Dice Ahí está la cama La cama grande Y el control remoto Está abajo De ella Chicos Hay que tener cuidado Con estos dientes Ok Esto te empuja ¿Eh? Esto te empuja Perfecto Hemos llegado Dice Hay algo que está mal aquí La cama Se está sacudiendo La cama grande Tiene vida No Es un error La cama Ha cobrado vida Chicos Y al parecer Dice que el control remoto Está debajo De la cama Que está extraviado Que no está debajo De la cama Chicos Que está extraviado Entonces ¿En dónde estará El control remoto? Veo el control remoto Está arriba De la cama No está abajo Chicos Tenemos que conseguir El control remoto Que está arriba Pero ¿Cómo pasamos Por aquí? A ver No sé Por dónde los tengo Dice Síganme Ok Creo que me bajo Por acá Subo por aquí Y si brinco A la cama ¿Qué pasa? Vamos a abrir A la cama Sí Es así chicos Y podemos subir Por aquí No Uy Casi me muero Casi me muero Ok Vamos de nuevo Vamos de nuevo Para allá Perfecto Brincamos A la camita Y de aquí Vamos a brincar Uy Vale Está algo complicado Chicos Perfecto Nuestro compañero Ha conseguido El control remoto Para poder salvar A la tía Smarty Muy bien Iker Eres un crack Ahí está Iker Lo ha conseguido Uy Es un duro Yo apenas iba subiendo Porque no sabía por dónde Pero Cuando lo encontré Iker ya había subido Chicos Ok Ahora sí Teniendo el control Vamos a prender la televisión De nuevo Vamos Vamos Iker Prendela Prendela Que la tía Smarty Probablemente Estén problemas Ahí está el programa ABC Land Nosotros podemos Entrar ahora ABC Land Muy buena suerte Ok chicos Se acaba de morir Un compañero ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí amigo? Uy El sillón El sillón De nuevo Se está Sacudiendo Hay algo mal Tienen vida Las cosas chicos La cama Los sillones Ahí está Pogo Pogo se ha salido De nuevo Del televisor Ja Ja Dice Pogo Con su risa Malévola Realmente pensaron Que ustedes podían Entrar en ABC Land Dice Pogo Ok Va a subir la televisión Para que no podamos Entrar a ABC Land Dice Mandaré la televisión Hacia arriba Muy arriba No Pogo Y dice El compañero Ja Ja Nosotros podemos Brincar por los balcones Para entrar Exactamente Somos muy listos Ok Ahora dice Que hará la televisión Muy pero muy atrás Para que no podamos Entrar Es malo Pogo es malo Chicos Está jugando Con nuestros sentimientos Me voy a bajar Me voy a bajar Por aquí Y tenemos que pasar Esta habitación Llena como de No compañero Tenemos que esperar A que los dientes Se quiten Chicos Porque si no Nos van a hacer papilla A ver A ver Hay que esperar A que pasen Perfecto Y ahora si Hay que pasar Nosotros No podemos correr Verdad Vamos un poco Lentillos Uy Ok Me acaba de hacer papilla Los dientes Chicos Vamos de nuevo Vamos de nuevo Vamos de nuevo Uy Estuvo super cerca Eso Estuvo super cerca Eso chicos Ok Lo estoy haciendo bien Lo estoy haciendo bien Pogo Pogo está al final Ok 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 Perfecto Ya nomás quedan Dos Dos más Dos más Dos más Vamos 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 Me espero aquí Me espero a que se cierren Esos dientitos Y paso yo chicos Hemos llegado Con Pogo Hay que tener cuidado Creo que si Pogo Me toca Puedo morir Voy a brincar Por aquí chicos Y tenemos que ir Hacia aquel lado Brincamos acá Muy bien Ahora Vamos a brincar Aquella tabla Vamos a esperar El momento indicado Cuando venga De este lado Uy No, 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 no Ahí Wow No se como la tiene Eso estuvo épico Y ahora si chicos Estoy cerca de la tele Brinco a la televisión Y lo he llegado Lo logramos chicos Llegamos a ABC Land Y hay una caja De juguete Que dice que Ok Capitán Tocino Muy bien Es Capitán Tocino El primero El primero En llegar aquí Dice este chico Que se llama Net One time Ok Que Tienen una caja De juguetes Smarty Para mi Que necesita Necesito cliquear En el cofre Me van a dar Un juguete Chicos Si Soy el primero En llegar a la televisión Wow Fuimos los primeros Somos unos cracks Chicos Vamos a abrir Nuestra caja De juguetes Para ver Que nos sale Es una caja De color Vale Ok Perfecto ABC Un, dos, tres Y la abrimos Vamos a ver Que sale De esta cajita Que nos dan Que nos dan Nos dieron la letra Y De color Rojo Estas letras Chicos Son las que necesitamos Para abrir las puertas Bloqueadas Entonces tenemos que pasar El juego Más veces Para abrir Esas puertitas Dice que es mi primera Smarty toy Ok Es mi primer juguete Smart Con esto Puedo desbloquear Una puerta Ahora Hemos logrado Chicos Pasar Por primera vez ABC LAN Fuimos los ganadores Somos todos Unos cracks Chicos Wow Estoy muy pero muy Contento Ahora vamos a ver Que puerta fue la que pudimos Desbloquear Vale A ver chicos Acá arriba está una puerta No sé si sea la que desbloqueamos Así es Dice que ya tengo Un Smarty toy Dice Si, si Show it to me Dice la tía Smarty Bailando Muy feliz Ella Ok Dice que hay un secreto Detrás de la puerta Hay cubitos Me abrieron la puerta Secreta Chicos Miren ahí tengo la letra Como si fuera una mochila Ahora Con este compañero Que se llama Lenny Chicos Eh Ok Este compañero Dice que Está encerrado Aquí En este pequeño Cuarto Por la tía Smarty Que necesitamos Abrir esta puerta Pero necesitamos Tres Smarty toy Para poderla Desbloquear Y poder entrar Chicos Entonces Mis tocinillos Lo que vamos a hacer Vamos a dejar Este primer video Hasta aquí De ABC Land Si les ha gustado Denle mucho Mucho apoyo Suscríbanse Compartan el video Y dejen su Hermoso like Para conseguir Las tres Las tres letras Como esta que tengo Aquí en la espalda Para desbloquear Esa puerta Y ver Que es lo que pasa Chicos Espero se hayan divertido Mucho con esta historia La verdad es que yo me la pasé Muy bien Ya saben que los quiero Un montón Y los veo En un próximo video Bye bye